¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy, como veis en el título, vamos a reaccionar otra vez al Rockset. Hace mucho tiempo, no sé, hace sí, un poquillo, no sé cuánto ya. Habría que hacer cálculos mentales de hace cuánto no subimos de Rockset, pero bueno. Dos meses, casi un mes, ¿no? No, 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 tanto no, pero sí, desde el mes pasado puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno chicos, humor viral mexicano número 76, aunque el número da igual. Pone 100% vídeo de risa, payaso, recuperación, si te ríes pierdes. Y nada chicos, el Rockset, vamos a ver, vamos a ver qué nos trae hoy. En nuestro amigo Rockset. Ya tenemos que hacer un juego de eso, en plan, de tirar algo. Eso sí, eso sí. Una tarta o algo, si te ríes, paja. Uy, tardas aquí, no. Atrás, atrás en el Rockset. En verano, globos de agua. En la cara, en la cara, si no, no. Ahí sí que no me ríes. Ahí te puedo poner cositas de animales. Bueno, por favor, por favor, no. Perros cayéndose, no. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Cuando tu compa se quiere enseñar, ¿cuándo? Cuando tu compa se quiere enseñar a manejar. Compa, compa. O sea, el mismo, él mismo se quiere enseñar a manejar. Esto va a estrellar. Vámonos, vámonos. Perros cobrados. ¡Epa, mamá! No. Yo con la moto, cuando estoy aprendiendo. ¡Ay, no! ¡Karma! ¡Pendejo! Se echó el mismo, mucha hueva. Fuerte pendejo. Se estira hasta tres veces su tamaño. A ver. A ver. Se estira a mí. No, está roto. Hasta luego. Vámonos. ¡Ay, que te va a morder! ¡Te va a morder! Una vez en México me morí una ardillita, pero suave. ¡Oh! ¡Hola! La ardilla suci... ¿Qué hace? ¡Ay, increíble! ¡Qué pendeja! Mira, ese truco yo no lo sabía. Ya vi por qué se salió el aire. Pero tardaba mucho. ¡No! Estaba flojo un tornillo. No intenten eso en casa, chicos, ¿vale? El tornillo. Antes no explotó la rueda. ¡Uy, qué rico! ¡Qué hambre tengo! ¿No? ¿Cómo se llama eso? Se me ha olvidado. Un chile, ¿no? Un chile, sí. ¡Mi cosa! ¡No! ¡Hasta luego! Mi coca. ¡Uy, vete a abrir eso! ¡Ya ves! ¡Pum! Se metieron a mi Ozzo. Se llevaron todo esto. Y lo dejaron pagado. Váyanse a la verga. ¡No! Permesa de suyo, amigo. ¡Uy, carajo! ¡Uy, carajo! Este es el video de la comida. ¡Uy, carajo! ¡Uy, carajo! Nada más que me atienden rápido porque no hay gente. ¡Ay, cabrón! ¡Pero! ¡Pero! El perdón es el mejor perdón. Parece el chavo del ocho, ¿o qué sí? Sí, ¿verdad? ¡Igualito! Hombre, pero me voy después de dejar la escuela a los 15 años a trabajar de albañil porque ¿qué más? No te arrepientes toda tu vida. Son dos iguales. No lo tengas en casa sin antes saber esto. Si quieren tener esto en su casa, les diré algo. Está fónico. Tiran mucho pelo. Siempre quieren estar pegados a ti. Pero no el perro. A veces les gusta bañarse. A veces no. El perro. Roncan. La mayoría del tiempo hace ruiditos. La tía. Lo tienen que sacar de 5 a 6 veces por semana para que no se estresen porque así se estresan, ¿eh? Duermen chueco, comen como demonio y te hacen gastar mucho dinero. Así que preparen sus carteras. La chica, la mujer. Bueno, ahora hablemos del pu. Mira, chica, ¿eh? Quiero que me digan si tiene cara de culpable. ¡Oh, no! ¡Monitor! ¡Oh, no! ¡Qué cara! Esa cara, gato. ¡Karen, sácame de aquí, Karen! ¡Así, Dios! ¡Qué hostia el monitor! El televisor está roto. La cara del bicho, tío, por el sitio. ¡Ay, te quédense de jefe! ¿Qué culpa tengo yo? ¡Máteme! ¡Ah, sí! Aprende a hablar como... ¿Qué le pasó? Rosul, que da muchas pistas. Pista de blue. ¡Uy! ¿Y usted? Por favor. Pista de blue. ¡No! Vi una camiseta. ¡Qué gonorrea! ¡Oye, qué ingenioso! ¡Qué gonorrea! ¡Qué gonorrea! No mala la idea, ¿eh? Que vende pan de nata. Y vende estos ratoncitos que no sé si los han probado, pero están deliciosos. Y siempre que vengo me compro uno. Pero esta vez, esta vez, me compré dos. Así es, banda. Ahora yo los voy a poder reproducir. Y próximamente voy a estar vendiendo ratoncitos de pan de nata. No es cierto, banda. Olvídenlo. Uno no sobrevivió. Oye, güey. ¿Para qué me meto en TikTok, no, güey? ¡Yo! ¡El intenso! Me meto en tu conversación. Y ya veo todo... Este es como tú. ¿Yo? Yo te mando tantos vídeos de TikTok. No mientas. ¡Qué mentirosa! O sea, te mando uno cada cuánto. Chris, no mientas. Me está dejando... O sea, me está dejando mal. Si compro por eso entre todos, mira. Y tú no me mandas nunca nada. Pero tú de Instagram. En Instagram sí van a daré mía los Reels. No, 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 mira. Yo voy a poner... Yo te mando de TikTok, ¿ok? Yo te mando de Instagram. Mira. Aquí, aquí. Si vamos a dejar mal, la dejamos mal a todo el mundo. Mira. Pero eso cada cuánto. Mira, ya está. Bueno. Ya está. Vamos a Instagram. Mira, Instagram, Instagram. Mira, mira. No voy a poner de cerca porque no se ve la conversación, pero mira. Lo que sale a este lado es ella, ¿vale? Mira. Ella, ella. Mira, otro vídeo. Ella, 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 ella. Bueno, aquí contestándole yo. Aquí conversación. Ella, ella, ella. Ella. Todo eres tú. Todo. Mira, y tengo más. Más para arriba. Corta este trocito, ¿vale? Sí, hombre. No sale como yo quería. Que tengo tres vídeos que te mandaban. Luego lo reviso. Claro, luego lo reviso porque todo me lo manda ya a mí. ¿Has visto? Has quedado mal. Has quedado mal. Te estás confundida de personas. Pienes más que somos parejas. Si no, estaría yo pensando. ¿Quién te manda dos vídeos? Porque yo no soy. Mira, si compramos tres dos. Me encanta esta canción, tío. Buenas noches, señora. Vende churros. No. ¿Cómo vende los magues, pendejo? Ah, bueno. ¿Cómo lo da? A 20 pesos. Ah, me da uno, por favor. Ay, sí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pendejete. Pendejete. A mi mamá le dijo que iba a la ferretería a comprar una pieza que le hacía falta. La botella. Ay. Cantoso. Jaja, pero yo ya me sé ese sonido. Oye, ¿cómo pitas? ¿Qué pi? ¿Cómo pita? ¿Cómo que? ¿Cómo pita? ¿Cómo pita? ¿No entiendes? No. ¿Tú cómo pitas? Pi. No, pero ¿cómo pitas? Pi. No, pero ¿cómo pitas? La pita en Canarias es pi. No, pero ¿cómo pita? O sea, ¿tú qué dices? ¿Cómo que? ¿Cómo es? ¿Cómo pitas? ¿Cómo te preguntas? ¿Cómo pito? Te ha costado, ¿eh? Es falsa calle, tío. Dios. Mira, ahora sí lo entiendes. ¿Cómo pita? Ya, pues yo traigo la bolsa a cargar. No, ¿cómo pita? ¿Cómo que? ¿Cómo pita? ¿Cómo pita? No lo había pillado, tío. Se va a caer. Eso. Bueno, parece que nadie la vio. Imagínate que luchó muchísimo para cubrirse muchos terrenos, pero le costaron el hombro y cinco dólares. No, otra vez. Entonces, injusticia debe haber siempre, chicos. Bueno, regresando al punto. ¿Qué hacen? Joder. Inception. Origen. Wow. Y está todo manchado. Oigan, su bici. Esa bici se dobla. Ay, la verga. No, ahí la bici. ¿Qué onda? Está bordo o no? No, no, no. Ay, está cansadito, pobre. Uy, guapale. Buenos días. Así es una que me conozco en el trabajo, igualita. Le falta que se le caiga la baba, pero igualita. Como se me cae, créeme. Está bien. Alguien de aquí también es una cerda, al parecer. Uy. Ay, qué cosita. Ay, qué mona. Otra vez. Ay. ¿Te parece a Johitan? Sí. Johitan. Es que es, me recuerdo a Johan. Ay, cosita. Qué cosita. La otra está viendo Malcon. La otra está estudiando en la vida real. Y en Roblox. No. En Roblox lo está estudiando. Qué bueno. Se lo va a derramar, se lo va a derramar todo eso. La de Mayner. Oh, no. Oaxaca. El gorro de mi abuela Se equivocó Que me dé feria, que me dé plata Me dé plata pero se va para todos lados Dios Que miedo Una patada A la ver como la muñeca Cuando tu perrito tiene el demonio adentro El demonio Mentiras mi amor Que no tiene ningún demonio A este perro mejor Rezar el rosario Un par de rosario y se calma Dios les bendiga Cierren sus manos y levanten sus ojos No Cierren sus manos y levanten sus ojos No lo habías entendido Tú me dieras el dilexica Por eso que Pero eso era normal Y se atraviesa un desconocido Ay perdón brother Perdón brother No Ay no Yo no quiero ir por las tortillas Siempre me mandan a mí Lo único que puede ir por las tortillas Ay no Yo antes hacía eso y metaba a la gente O sea Haciendo como si Si fuera la gente Ojo eh No te creo Es que tú también O sea Eso no fue muy coquet Strawberry Vanilla Latte Makeup De tu parte Yo Eh además siento que te falta Como una energía de Golden Retriever Porque siento que haces Love Bombing con apego Habitativo y ansioso Aparte no eres Económicamente presente ¿Qué? Hostia La vaca Al comienzo las plátanos Unos platanitos Si fuera un perro vale Pero esa vacota Que se queda ahí ¿Casco también? Si no Ya Muy bien Entonces ya vámonos ¿Qué? ¿Haces? ¿Te hago yo? Yo soy un caballero Pero le pego el culo eh Tiestazo ¿Qué haces? Dios La pantalla A este la vimos ¿no? A este si la vi por TikTok Yo no la vi Si la arranqué En toda la pantalla Gracias La mato Esa mi letra es igual Parece Swahili eso Swahili Me está invocando al demonio Macayo Lucifer Lo voy a renunciar Dice Me es cierto ¿Neta? No, no, me es cierto No Ya no grabé más Porque no era el momento Pero La TQM Es mi corazón Es mi corazón Supuestamente Ni le gastaba la luz con ese ventilador Si no está como de adorno parece Solo en México El perro también juega Se la guarda Se la guarda Yo quiero un perro así Que juegue conmigo a las cartas Que nadie juega Nadie juega eso Con la tapa de un De la olla ¿De la olla? Sí ¿De la olla? Madre ¿Usted lo sellaron para Llevarlo a la luna el güey o qué? De la barmar este hombre Le va a saltar tanto En el ojete En el ojito De tu madre No lo puedes abrir ¿Se va a dar un taponazo? No, eso no salta Le va a dar un taponazo Porque no puedo dar mejor manos El perro ¿No? Están maldiciendo ¿No tienes fuerzas? Hijo de su Madre, la neta De chica Madre A veces se se arroja el perro Pa, pa Le tienes que marcar a la policía ¿Para qué? No manches, pa No manches ¿Por qué? Tienes súper cara a mexicano ¿Verdad? ¿Quién gato madre? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Es que se robaron tus dientes ¿Quién gato madre? Ah, se robaron tus dientes El perro El perro, el perro Míralo Bonitillo el güey No Hay perros bien huevones Que ya no quieren tomar Ya está, suficiente Una cama El setup Y lo reviste por si acaso Mira, yo hago el picho corazón perfecto Y tú con tu picho corazón feo Yo Amor Es que esta pinche mano De doble a la silla En el codo El codo es el que tienes que flexionar así No mames Va a ser pinche gato Mira, ven Juanma Aquí está el interruptor Ahí, ¿qué te dice? ¿Cómo está la luz ahorita? El interruptor No sé ¿Qué te dice el interruptor? ¿Cómo está ahorita? No ¿Qué te dice ahorita el interruptor? Que está prendido Pues no Juanma Lo pusieron al revés Y así Así Está prendido Pero está bien o está mal Exactamente Más que ciego Claro, tiene el Como el tetosillo Para saber que está encendido Pero lo pusieron al revés Se escucha raro, ¿no? Ah, pensé que era mi culo Era que se estaba rompiendo No, no Hola, ¿qué es? Las goteras que adivinas Hostia Una copel ¡Ay, qué vuelvo! Romano Romano ¿Qué le dijo? Sí ¿El imperio Romano? ¿Usted le hagan pegando a Jesús? Ah, usted ¿Por qué le hagan pegando a Jesús? ¿Se parece a Alejandra? ¿A Harry? ¡La mató! ¡Ojo! Vale que hace tiempo no lo hacíamos Bueno, después del baile Hiper, mega Súper, hiper Mega, ultra, peréctico ¿Qué os ha parecido el vídeo, chicos? Os voy a dejar 5 segundos Para que respondáis Ya está ¿Os ha gustado? Espectacular A mí me ha gustado Me ha contado De Roxy Creo que es uno de los que más me ha gustado Sí, la verdad es que está bien Ha estado bueno Dura casi 14 minutos el vídeo O sea, es uno de los más Más larguitos que hemos hecho Creo del Roxy Pero ha estado bien Esa pasa rapidito Me ha gustado Bueno, chicos Dejadme en comentarios Como siempre Si tenéis más canales así Que nos podéis recomendar De tipo esta Aparte del Roxy Y meme mexicano Ya sabéis que Bueno, meme random, perdón También de meme mexicano Os quería decir Si tenéis alguna otra página Dejadme en comentarios Que nosotros Nos meteremos a investigar Y veremos a ver Si vale la pena o no Hacer otra reacción De otros canales Dejadme vuestra like, chicos Suscribiros Para llegar a los 194.000 Este brazaco yo Nos despedimos Y bueno, y Cristina también Que está aquí al lado Y nos vemos en el próximo vídeo Uy, pensad que me iba a pegar un puño Bueno, no Así así Choc, choc, choc No me maltratas Perdón La maltratación No, así no me gusta Esa sí, mira Esa sí Y luego haces Así No, dígase así Mira, así Y luego Pero choca Dígase así Y luego No, a mí me gusta el nuestro Dígase uno Bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Besitos Chao Chao Eso Rompeme todo Rompeme todo Como el cine ¿Qué has dicho? ¿Cómo? Espero que no les haya escuchado Esto como las películas de cine, chicos Se apaga la luz Y ando a esa regla Se enciende la luz Es verdad Bueno, chao Adiós Besitos